En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de conferencias dentro de la celebración de la Universidad de Villanueva, en el año 98.000 años ya, por lo que me he puesto por el quinto de escenario, así que muchas gracias a todos más por estar aquí. Hace frío, aunque tiene que estar en casa, pero eso es, como lo dije ayer también en otro acto, me encanta cuando voy a los sitios y ver tanta gente, me sorprende ver lo activo que es la sociedad villanera y que cualquier cosa que se hace, ya no solo desde la sede universitaria, pues hay una buena respuesta. Así que empezamos con la primera conferencia. Voy a presentar al ponente de nuestra primera conferencia. Es Antonio Costal Nava, es licenciado en Filología Árabe y doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Alicante en el año 2014. Ha sido profesor de hispánicas en las universidades tunecinas de Gávez y la Manúba desde 2012 a 2015. A su regreso a España, estuvo dos años de profesor asociado en el área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante hasta 2017, cuando consiguió un aplazado ayudante doctor en el mismo área de la Universidad de Sevilla. En 2019 regresó a tierras levantinas a la Universidad de Valencia, primero como profesor ayudante doctor y desde octubre de 2022, ya como profesor contratado doctor en el área de estudios árabes e islámicos. Contribuye como investigador en varios proyectos de investigación. Desde el año pasado dirige el grupo de investigación en estudios árabes e islámicos en la era digital y acaba de ser nombrado miembro del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana. Entre sus publicaciones destaca su último monográfico publicado por el CSIP, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Libro del origen de los sucesos y recuerdos de los virtuosos, el estudio y traducción del árabe al español de una obra de viajes del siglo XV, de un mudéjar valenciano que estuvo viajando por todo el mundo árabe e islámico de su época. Además de otras dos monografías sobre la comunidad morisca del marquesado de Yombay, así como capítulos de libro y artículos en diferentes revistas científicas. Pero sobre todo es villanero de adopción desde los 14 años en que vino a vivir a tierras del marquesado. Muchas gracias Antonio por tu presencia, por tu disponibilidad en estar presente aquí. Yo creo que es un currículum, una bala, pues que es un gran científico, un gran investigador y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues buenas tardes y bueno, antes de nada, quiero agradecer a todos los presentes porque como ha dicho Esther, es un placer ver un foro así tan lleno. O sea, no sé a quién se lo comentaba antes de empezar, digo, en la universidad cuando hacemos este tipo de congresos no llenamos los foros. Los alumnos salen corriendo y tenemos casi que obligar a que vengan a las actividades. Bueno, pues antes de nada sí que quisiera agradecer las palabras de Esther Perales, de la directora de la sede universitaria de Villena. También quiero agradecer especialmente al foro cultural en Salicornio, a María Ángeles Alonso y a David García, que han sido los que se han puesto en contacto conmigo para invitarme. También al Ayuntamiento de Villena por cedernos el espacio y también a la sede universitaria de Villena, lógicamente. Es un placer venir a Villena siempre. O sea, yo ahora mismo no vivo en Villena, vivo cerquita de Valencia, pero siempre que puedo, pues intento escaparme para esta ciudad, pero sobre todo para participar en este tipo de actividades que también me gusta bastante. Cuando María Ángeles me escribió, que fue a mitad de diciembre, para invitarme, pues me pilló en una época un poco curiosa, porque me pilló el COVID y fueron 15 días un poquito raros y hasta enero casi no les di de qué iba a hablar. De hecho, en la publicidad puse solo cuando Villena era Villana ciudad andalusí porque quise dejar un título un poquito más genérico y decidir ya después en qué iba a hablar. Y ese en qué voy a hablar es lo que he puesto en la postilla hoy, que es Noticias de Villena, Villaneros o Villeneros, y otros gestos lingüísticos en la red. Lógicamente Villaneros no existe, ningún texto lo vais a encontrar, eso sí, pues juntar Villana con el gentilicio en Castilla. ¿Y por qué? Bueno, pues tratar lo que es la historia de Villena en época islámica, y esto cualquier persona que haya ahora mismo aquí, que haya leído un poquito y que trabaje en arqueología o en historia sobre esto, es una tarea un poquito ardua, sobre todo en cuanto a fuentes documentales que, en lo que yo me voy a tratar un poquito hoy aquí. Esta tarea ardua también porque es la primera fuente, son las fuentes que todos hemos oído hablar, por ejemplo, del pacto de Deodolmiro, o habremos escuchado ese pacto, pues yo tengo que hablar lógicamente de él. Bueno, pues nombra una serie de ciudades y tampoco está muy claro que Villena aparezca por ahí. Hay que recordar también que las fuentes o más fuentes escritas las tenemos a partir del siglo XIII. Claro, los musulmanes llegan a la península del siglo VIII, hay muchos siglos de por medio, pero es cierto que a partir del XIII, lo que son las fuentes sobre el levante peninsular, bueno, pues hay muchísimas más de lo que podemos hacer que en épocas anteriores. El profesor Alfonso Carmona, de la Universidad de Murcia, de jubilado, en un artículo, dice así, desaparecieron los registros notariales, los archivos de la Administración Islámica de Justicia, los catastros, etc. Aunque nos quedan, eso sí, algunos libros que afortunadamente acompañaron a sus propietarios o a veces a sus propios autores, es decir, que nos queda alguna cosita. Hay otra revista, historiador, el marroquí Ahmed de Tahiri, que también dice que ojalá en un futuro podamos obtener alguna información a medida que se agarra a la luz la gran cantidad de documentos que existen en distintos archivos del norte de África todavía sin catalogar. Son esos documentos que los musulmanes en su exilio, en su expulsión al siglo XVI, pues se llevaron al norte de África, que están ahí todavía por investigar. De hecho, vuelvo otra vez a Ahmed de Tahiri, en un artículo que sacó sobre el efecto del pacto de Teodomiro, en su introducción dice algo así como que los arabistas que se interesaron por el pasado andalusí del distrito, o la cora, la zona de Teodomiro y del levante andalusí, no se detuvieron en echar la culpa a las fuentes árabes consideradas habitualmente contradictorias, confusas, imprecisas y falcas. Y eso lo hemos tenido así en todo el siglo XX, y prácticamente hasta hace muy poquito, que parece que ya se están poniendo las cosas poco más en cara en el siglo XXI. Esta valoración somera ha venido ganando terreno, actitud entre los eruditos historiadores, que no pararon también de quejarse de esa escasez de las fuentes árabes y de la pobreza de los textos árabes sobre la vida social y la organización territorial. Es cierto que los textos geográficos árabes responden muy poco a las preguntas que nos hacemos sobre tan dilatado periodo. Esto lo apunta Carmona. Las obras cronísticas y los tratados oromástico-biográficos, comúnmente utilizados por arabistas, historiadores y arqueólogos, tampoco abundan en detalles sobre cuestiones territoriales. En este caso, como en otros similares, pues es imprescindible llevar a cabo una lectura otra vez exhaustiva de todas esas fuentes que todavía tenemos y que han empezado a aparecer otras cuantas más, para lograr la suficiente colecta de datos que permitiera realizar los oportunos análisis y reconstruir la estructura de esa zona en constante evolución. El cuándo aparece Villena en la historia de Andalusí por primera vez, sí que va a ser, voy a hablar un poquito de ello en esta conferencia, y hacerlo de este modo, pues implica empezar con un asunto que ha traído numerosas páginas, mucha tinta, que es ese pacto de Teodomío. Desde el siglo XIX, ese pacto, bueno, pues ya empezó la polémica, estamos hablando de una polémica que ya lleva ciento y pico años. De hecho, cito por ejemplo los estudios actuales como el de la catedrática María Jesús Viguera, que también está jubilada actualmente, tiene un artículo que se llama Apuntes que Julián Rivera realizó sobre el pacto de Teodomío, sobre la correspondencia entre Julián Rivera con su maestro Fratico Codera, para ya ver cómo se inicia esa polémica, sobre ese primer pacto, que luego veremos cuál es. Hemos tenido recientemente otros eventos, otras actividades, otros foros, como por ejemplo el de hace diez años en Murcia, la formación de Tukmit, el de Tratado de Orihuela, la Fundación de Murcia, salió un fabuloso monográfico publicado en Humanista en el 2015, el congreso que se celebró en 2019, el 775 aniversario del Estado de los Manuel, y que ha dado un libro también muy bueno, que es La frontera que une, que yo creo que todavía están haciendo presentaciones de este libro por toda la zona, amén de otras contribuciones, que destaco, por ejemplo, que me ha gustado mucho, la de José Fernando Domeneventú, la etimología del Cepónimo Villena, publicada en unas actas del 2017-2018, si no recuerdo, 2017 creo, y también las que vienen realizando, tanto Laura Hernández, como Sonia Gutiérrez, para esclarecer también, a través de la arqueología, ese pase islámico que tenemos de la ciudad. No voy a entrar en qué tipo de pacto se firmó, que también ha dado mucha tinta el decidente, y qué tipo de pacto fueron los que firmaron entre los cristianos y los musulmanes. Dicho esto, la problemática con la mención de Villena es que ya desde la primera fuente árabe que recoge este tratado, pues ha generado controversia en cuanto a si Villena sale o no mencionada en esa fuente. Me refiero a la primera fuente en árabe, que es la de Al-Ghoudri, que es del siglo XI. Recordemos que el pacto se firma en el siglo VIII, 713, pero la primera fuente que tenemos es del siglo XI. La pregunta es por qué pasan tres siglos hasta tener ese documento en árabe. Bueno, cierto es que no ha pervivido ningún documento árabe andalusí o extrapeninsular anterior al siglo XI en España. Tampoco, según lo que conocemos los árabes, los que estamos un poquito en el campo científico, tampoco en el Magreb. Es decir, las penas no hay nada. Los primeros documentos escritos en árabe que poseemos los proporcionan la epigrafía y la numismática. En cuanto a epigrafía, los textos más antiguos son los de dos lápidas conmemorativas de la restauración del Alcázar de Mérida en el 835 y así con un capítel con una inscripción de la mezquita de Sevilla de tiempos de Abdelhamán II. Estamos hablando del 822-852. También tenemos la combinación de inscripciones que realizaba Levi Provençal donde encontramos otras cinco inscripciones también del siglo IX. Más interesante es la numismática porque desde el mismo momento en el que llega el ejército musulmán a peninsulares, el ejército musulmán acuñó una moneda fraccionaria para pagar a sus tropas que son los conocidos como feluses de conquista. En estas monedas aparece la expresión por un lado en una cara de Feki de España y en la otra aparece Alándolus ¿Vale? Volveremos a esta a la parte árabe. Es decir, se incluye una leyenda latina para que puedan ser entendidas por una población local que no conocen el árabe también incluso a soldados ya de propios autóctonos que pasan a englobar el ejército musulmán y también no conocen el árabe lógicamente. Volveremos a esto de conocer el árabe. Hay que resaltar que se han hallado feluses de conquista acuñados también únicamente en latín sin leyenda en árabe. No son muy numerosos pero tampoco esporádicos son acuñaciones sobre la marcha también buscarían esa comprensión y aceptación de la nueva moneda por la población local. Para acabar este sintético panorama sobre esa primera escritura Arben al-Ándolus hace poco hace muy poquitos años que se han hallado también unos plomos con unas inscripciones que se han interpretado como que eran sellos o precintos de conquista es decir cuando el ejército musulmán dentro de su legislación cuando conquista hay una parte del botín el quinto pues se supone que iba ahí hecho se acerraban la parte los saquitos de dinero con esos plomos se han encontrado en varios lugares incluso se han encontrado hasta la parte de la nargonense es decir en el Pirineo francés oriental en Sevilla en colecciones particulares son inscripciones muy elementales se trata de los únicos documentos escritos y materiales que nos han quedado de esa época de ese principio de la conquista su grafía es muy tosca y son escasas las palabras que contienen además están en un alfabeto árabe sin puntos diacríticos ahora volveré a esto de los puntos diacríticos porque es muy interesante ¿a qué se puede deber esta situación? básicamente a la situación en la que se encontraba la propia escritura y la propia normativización de la lengua árabe en el 713 hay que recordar que el Corán le fue transmitido a Muhammad a Mahoma entre el 610 y el 632 hasta algún momento de su muerte le fue transmitido y según se dice o en los estudios bueno pues todo se iba manteniendo de memoria además sobre todo en una cultura evidentemente oral como era la de la Arabia pre-islámica y islámica ya en ese momento ya llevamos unos años y siendo islámica ¿no? por menos en la zona de la Meca también se ha visto que incluso Mahoma y con algunos esquivas iban anotando esas azoras o esos versículos del Corán los iban recogiendo ¿qué pasa? muere Mahoma y según la tradición pues se le pide cuando empieza la conquista y visto que a veces las memorias no iban por buen camino pues que se le pide a Abbaqar que es el primer califa después de Mahoma se le pide que haga una combinación de ese Corán entonces bueno pues se pone manos a la obra y encarga de esta combinación del Corán a un escribano que era el escribano de Muhammad a un tal Abu ibn Abizabi ¿vale? entonces bueno pues empieza a recopilar tanto de los memoriones de algunos de los que recogían el Corán en su memoria para luego dar la prédica como de estas de estos soportes que tendrían algunas alejas y bueno la fueron poniendo en orden esto fue tomado muere a Abbaqar y le sucede Omar ¿vale? le sucede el segundo califa el segundo califa que había sido suegro de Mahoma porque se había casado no si con una hija había sido si suegro se había casado con una hija con Hafsa entonces Hafsa fue la que digamos la depositaria de esa primera compilación se empiezan a expandir las tropas por todo lo que es Arabia empiezan a conquistar hacia el norte de la península y resulta que Moromar y le sucede Ufman el tercero de los califas y hay un problema hay un problema entre las tropas sirias y las tropas digamos iraquíes digamos que empiezan a haber problemas de tergiversaciones y de mala comprensión de esa primera compilación que había habido y se le vuelve a encargar y Ufman vuelve a encargar que se haga una única recopilación en árabe de ese colar se le vuelve a encargar a ese mismo escribano aunque ya lo había hecho por primera vez y que hace Ufman que en el momento que tiene compilado esa única copia manda a destruir todas las otras que fueran diferentes y se constituye la copia de Ufman como la vulgata o la primera diríamos en castellano la primera vulgata colánica esa sería la vulgata a partir de la que se copiarían otros cinco seis o siete copias que se mandarían a los centros de poder que ya estaban establecidos en Damasco había ya unos cuatro centros de poder y a partir de los que se realizarían otras copias ¿qué le pasaba a esta copia de Ufman? Ufman muere y le sucede a Ali el primo del profeta pues esta copia está en un árabe que se llama bueno que es un árabe tosco ¿vale? muy primitivo que solamente lo puede identificar o sea por leer alguien que solo sepa de memoria es decir lo que vale es la memoria no tanto lo escrito ¿por qué? porque a la escritura le faltarán una serie de detalles que puede dar lugar a tergiversaciones entonces con Ali se empieza ya a intentar clarificar o comanda a otro escribano a Duali se llama que perfeccionen la escritura de árabe pues esta Duali se pone muere Ali empiezan los Omeyas a gobernar y ya será en época de Abdelmadi y Ben Maruán califa Omeya del final de la centuria del siglo VII en el que bueno pues vuelve a encargar que se perfeccione el árabe o sea si no se comprende esto no comprendemos por qué al 703 el 713 por qué no tenemos una copia del 713 del pacto de todo mío en la época de Abdel de este Abdelmadi bueno pues se encarna otra vez a Duali que era el escribano de Ali empiezan a bueno pues hay una serie de técnicas para poner que si las vocales que si para distinguir cuál es una una consonante B de una P o es decir ese tipo de los árabe no perdón una P de una IA de ahora que en un poquito es ¿no? Abdelmadi sería el que también estableciera luego la lengua árabe como una lengua oficial del estado de la administración del estado islámico ¿vale? pero claro estamos hablando de una lengua árabe que está todavía que no se puede bien escribir ¿no? Dicen las crónicas que este califa bueno pues empieza a diferenciar un montón de puntos encarga a Esaduali Esaduali a otros discípulos a un Dal Nasser ibn Asiyah laiti a un Yaji ibn Namur pero os doy otro dato que Adelmalik muere les siguen sucediendo otros califas pero en la parte de los filólogos tenemos a un tal Asibahuayi que estamos hablando del 760 796 ya empieza a perfeccionar un poco más el árabe ¿vale? de hecho el proceso de perfeccionamiento de la escritura de la lengua árabe y de su gramática se consideraría terminado a finales de lo que es el siglo IX fue posible entonces imponer esa uniformidad a la lengua de ahí que estos primeros siglos pues sean más bien escasos ¿no? como consecuencia de todo esto pues bueno pues está claro que en el siglo o sea que en el año 713 pues el sistema de escritura de la lengua árabe pues estaba aún en 10 y que los documentos escritos que conocemos de la época del profeta y en general del siglo I de la égira o sea justo cuando se establece la égira es el calendario musulmán a partir del 622 hasta el 722 sería ese primer siglo de la égira estarían escritos en papiro su gran mayoría carecen de puntos diaclíticos los pocos textos que nos han quedado sobre todo de coranes y su lectura no sería a nosotros harto difícil si no poseyéramos las lecturas hechas por expertos de la edad media ¿vale? es decir no podríamos tenerlo si no hubiera habido una cadena de lectores de esos textos imaginad esa época si hoy en un terreno que nosotros ya conocemos que es la comunidad valenciana si con 30 años de política lingüística para instaurar o sea meter el valenciano y que seamos bilingües teniendo todo lo que tenemos de redes de ordenadores y todo todo lo que está costado pues imagina en aquellos años cuando estás en proceso incluso de conquista y no estás tanto con lo que tú estás hablando por otro lado el texto del tratado que profeta por ejemplo que Mahoma firmó con habitantes de los oasis de Haiba de Junai y de Magda en el 1627 cuando estaban diéndose a los ajederos de Meca cuyo texto está en hebreo no en árabe hace pensar si el documento original firmado por Teodomiro no fue un tratado escrito en latín o bilingüe latín árabe sin puntos diacríticos esa parte en árabe como es en el caso de los judíos de Haiba parece evidente que los visigodos vencidos no iban a suscribir un texto que no entendían así de claro poco por ejemplo esta diapositiva para que vean un texto sin vocalizar o sea si los puntos diacríticos serían tres consonantes que poniéndole los distintos puntos como ven ahí la primera palabra bite significa casa la segunda bit significa hija y la tercera vaina significa entre si tú no le pones los puntos diacríticos y luego la vocalización que es un poquito más tardía y a partir del siglo octavo imaginar leer un texto sin vocalización que eso es lo que trataremos a continuación de estos tratados ¿no? ¿existe una versión latina perdida del tratado todo miro? bueno pues parece que no se ha llegado a plantear de modo convincente la existencia de esa versión latina original del texto del pacto pero existen expertos que defienden que pudo existir esta tal versión en latín es un momento en que los propios ejércitos conquistadores de beréberes y de árabes aún tienen un concierto imperfecto de la escritura en lengua árabe su lengua oficial del estado ya porque hacía unos poquitos años que Ángel Mali había instalado como lengua oficial ¿cómo irán a plantear a querer entrefirma un pacto a querer a su aprobación un texto escrito en unos caracteres absolutamente desconocidos para ello? en esta situación cabe plantear varias posibilidades una que hubiera un pacto bilingüe-arabia-latín firmado por los dos responsables del pacto que hubiera dos documentos uno en árabe y otro en latín firmados cada uno de ellos por los dos pactantes o que hubiera un único documento en latín que explicitaran las cláusulas de modo que pudiera ser una plena garantía para el sometido a todo miro y los responsables de las otras ciudades siete que son las que aparecen en el pacto pero hay que tener en cuenta que el siete puede ser un número simbólico sobre todo que tiene mucha significación el siete por el tema de la cabra y de la mística semíntica hay algunos expertos que lo plantean de esa manera que había más ciudades en ese pacto en cualquiera de las tres posibilidades se ha de considerar que esta copia latina bien estuviera en los archivos del estado o mella o bien en los manos de los sucesores de Teodomino ha podido ser un elemento de distorsión a la hora de explicar algunas determinadas anomalías en la transmisión del texto hasta llegar a la copia primera del siglo XI de momento esta hipótesis se trata de una posibilidad razonable como no se ha conservado ningún texto pues ni tampoco hay otra cosa que lo desmienta pues no podemos tener tampoco una respuesta concluyente recordemos que el pacto que se firma en el año 713 de ese pacto tenemos en estos momentos menciones en el engarzado voy a dar la traducción al español de lo que son las obras donde están recogidos el engarzado de las noticias de Aludri que estamos hablando del siglo XI es el primero en la columna de la y las ciudades que mencionan el deseo de la súplica de la historia de los habitantes de Vandalus no perdón anteriormente un libro de la derivación de las luces del Oriolano de Orihuela Arrushati es una obra perdida pero la mencionan la mencionan sus discípulos la mencionan que estaba recogido ahí su pacto estamos hablando de Arrushati estamos hablando también de finales del siglo XI principios del XII el deseo de la súplica de la historia de los habitantes de Vandalus de un tal Abdabi este ya del siglo XII es el que recoge el otro otra vez el pacto ¿vale? tenemos una tercera y tenemos también el libro del compedio que ha salido ahí también una copia del pacto en el libro del compedio de las derivaciones de las luces de un tal Iben al-Harrat Iben al-Harrat era discípulo de Arrushati ¿vale? es decir se ha encontrado que hay una versión en esa con las ciudades que se marcaran ahí a continuación tenemos después el libro del levantamiento de los velos ocultos sobre la bondad de la maxula del cartagianic son muy rebombantes los títulos en ahora son muy bonitos en ese sentido de un tal Al-Garnati ¿vale? estamos hablando de aquí ya del siglo XIII-XIV ya muy posterior y luego la última que es el del jardín de la fragancia de Al-Himiyari ya del siglo fin del XIII o principio del XIV es una obra que ampliaría a otro miembro de su familia ya en el siglo XV de hecho la generación final se estima para el 1461 de la obra de Al-Himiyari Al-Himiyari sería estamos hablando del último es el único en el que se nombra algo parecido a Villena o a Vilana o en alguna parecido ahora volveremos a esto hay que resaltar que la primera redacción de Al-Hudri es decir la del siglo XI dejó en blanco dejó en blanco las líneas en el manuscrito dejó en blanco las líneas donde se ponían las ciudades del pacto es decir ¿por qué? se presupone que las dejó en blanco porque aquella copia de la que él estuviera copiando sería una copia de un texto sin puntos diacríticos por lo tanto no entendía que estaba leyendo y por eso luego tuvo que escribirlo y por eso empezamos ya a tener ese problema con Al-Hudri en las propias ciudades del pacto de hecho la ciudad de Valantala es una de las que más problemas ha dado tanto a arabistas como historiadores como arqueólogos para saber qué es la ciudad de Valantala ya algunos han querido que es Valencia Valantia ¿vale? hay hipótesis o sea hay teorías hay algunas teorías por ahí pero eran los primeros investigadores decían que Valantala podía ser villeno o sea que se asemejaba a esa primera escritura lógicamente Valantala si la última la pregunta claro aquí no y esto de aquí le quitamos un poquito aquí arriba Valantia o sea es que cuando te enfrentas a manuscritos árabes muchas veces te das cuenta que el escribano pues la tinta se corre un poco para arriba y puede designar Valantia perfectamente y no Valantala como se ha pronunciado tener en cuenta también que al no estar vocalizando estos textos la vocalización luego la ponen los del siglo XII, XII, XIII que ponen una vocalización que a veces no es la que debería de ser ¿vale? eso volveremos a la vocalización de esto ¿no? bien entonces luego tendremos a Tavi que tiene una versión diferente a la de Aludri pero por lo que se ha se ha acotejado por los lenguajes hay digamos como dos estemas o dos líneas de dos líneas pues de derivación de este pacto una es la de Aludri y otra sería la de Arushati que Arushati sería la de David de Al-Dabi Al-Garnati y luego llegamos a Junyari que también dicen que es la misma línea porque se parecen mucho los textos a partir de Arushati la de Aludri no se parece es la de Arushati ¿qué pasa? que la de Arushati según Ahmad Tahiri ha hecho ahora un estudio textual muchos textos y plantea que posiblemente la de Al-Garnati la versión de Al-Garnati sea más correcta que las anteriores porque Al-Garnati siempre acudía está demostrando siempre acudía a fuentes originales del siglo 8, siglo 9 siglo 10 y por lo tanto es muy posible que la versión de Al-Garnati sea muchísimo más periódica que las anteriores ¿qué pasa? que llegamos a donde pone Vilana pero pone Vilana no pone Viliana que es lo que todos conocemos que pone en textos anteriores sino en textos que vamos a ver a continuación claro pues seguramente sería como dice Tahiri de que no se conoce esa ciudad Al-Garnati no conoce la ciudad que está leyendo sin vocales o sin puntos y por eso ¿qué es lo que sucede y cuál es la crítica que se le da a esta teoría? la crítica que se le da es que en algún momento al Himyari cuando está nombrando ciudades dice o a Murcia o a Valencia o a fulana o a fulana ¿qué significa fulano en español? fulano y mecano ¿qué significa fulano y mecano? pues el tía aquel ¿vale? entonces dice pues fulana y fulana como diciendo y esta ciudad y aquella otra es decir sin referirse de esos críticos ¿por qué lo hacen? porque esta es la B de Villena este simbolito que pone aquí con el puntito de abajo pero la F en el Magreb se escribía con ese redondecito y con el punto de abajo ¿qué pasa? que cuando se cobre muchas veces la cinta por el tiempo ese circulito se cierra y parece un habitable ¿vale? y entonces de ahí cuando se le hace la crítica a Villena es que digan que eso es una F de fulana y que no es de Villena ¿qué sería la forma corriente en la que está escrito el nombre de Villena en otros textos árabes? es decir es diferente la escritura ¿no? bueno ahí lo dejo todavía no se sabe dejamos aparte si este a Villena es el primero o no que cita Villena hemos visto que los anteriores no citan a Villena los anteriores son otras localidades entonces vamos a volver bueno pues a buscar las menciones de Villena ya no en el pacto de todo mire vamos a buscarla en otras en otras obras tenemos una obra que es bueno tenemos a un autor del siglo del siglo XII que es un tal al-hiyari un tal al-hiyari que sería posiblemente el primero en escribir el término Villiana conforme nosotros lo conocemos cuando digo término escrito Villiana he leído en algún artículo que es verdad no es cierto el árabe la lengua árabe solamente tiene tres vocales A y U pero es un árabe clásico es decir es el árabe escrito el árabe andalusí el que habla toda la gente sí que tiene una E y tiene una O ¿vale? es decir igual que los directos actuales y más y bueno esa A larga cuando podemos Villiana lo habréis visto en el título esa A es una larga igual que en el latín ¿vale? Villiana esa alarga en contextos de internos de vocal de alargamiento con tiende a hacerse ¿vale? por lo tanto la pronunciación correcta sería Villiana ¿vale? o sea sería la pronunciación del topónio bueno pues su obra de al-Hijay perdida la recuperó un siglo después un tal Ibn Said al-Magribi que moriría en el 1276 en Túnez bueno tiene una obra que se llama en castellano lo maravilloso acerca de las joyas de Occidente y apunta así le ha recogido lo único que hay de Villiana que es el testito ahí en tal árabe lo traduzco dice en el nombre de Dios el misericordioso el compasivo la oración de Dios sea sobre nuestro señor Muhammad tras esto la gracia y la oración de Dios sea sobre nuestro señor Muhammad su siervo y sobre su familia y compañeros así pues este es el séptimo capítulo del libro en el que está incluido el libro del reino de Tudmir de Tudmir capítulo llamado libro de la utilidad acerca de las joyas de la ciudad de Villiana y ya aparece aquí recogido nivel ensay ha recogido de esa rejilla y ya tenemos la primera mención y que dice de Villiana bueno pues yo he leído muchas traducciones hechas anteriormente y que son están muy bien pero creo que están muy embellecidas hay traducciones que dicen bueno que están muy embellecidas que es lo que dice aquí ciudad de bello paisaje hay en ella fuentes de agua y huertos se ubica al norte de Murcia y de ella es Abul Hassan Rashid Ibn Suleiman el que tiene la calle en la parte de de Villiana ¿vale? yo he leído traducciones que dicen ciudad que presenta un maravilloso paisaje hay en ella abundantes aguas no eso de abundantes no lo dice por ninguna parte dice hay aguas y tiene muertos y ya está no dice nada es así descuerto a continuación apunta este Ibn Suleiman a continuación sí que apunta que lo que coge a continuación lo coge de Ahiyari dice en el Mishab que es la obra de Ahiyari es decir es su obra es aquí donde lo cita de una manera habla de este de este poeta dice su origen es de Villiana de Villiana es dueño de una fortuna heredada hay que decir que cuando a un musulmán se le dice que tiene una fortuna heredada lo que está implicando es que es heredada de manera legítima ¿vale? es halal no es halal es decir es heredada por sus padres que son musulmanes han muerto y es una heredencia legítima vivió en la capital Murcia donde alcanzó un alto rango y escribió para el que fuera su gobernante un tal Abdel Rahman y de su poesía se lee tú sigue con tu generosidad que Dios hace que no te necesite confié tenerte como persona pero al final no tiene nada que ver contigo es una sátira ¿vale? es una sátira contra su gobernante de aquel momento tenemos otro caso ¿vale? que es el del valenciano que bueno pues fue político fue filólogo fue muchas cosas es Ibn al-Abba ¿vale? Valencia ya de finales del siglo XII y ya moriría en Túnez en 1260 tiene un suplemento que se llama suplemento a las adiciones biográficas es una es una obra de donde bueno son obras biográficas de onomástica y donde van recogiendo personajes ¿vale? y dice Abu Abdallah Muhammad ibn Hassan era de las gentes de Jaén de él es una narración sobre un tal Abu Hayyash al-Judai Ibn Ayyad informó diciendo me encontré con él en Villena del distrito de Murcia creo que abandonó su tierra durante las revueltas cuando se dio la desaparición del estado de los Lantuníes está refiriéndose a la desaparición del estado de los Alboráviles la cita anterior de Ibn al-Abba hay que tomarla en realidad de otro escritor valenciano del siglo XII más concretamente a través de uno de sus hijos que sería muy probablemente el que le pasó el dato a Ibn al-Abba me refiero al escritor de Liria Abu Omar ibn al-Ayad y no Iyad que lo he visto por ahí en algún sitio quien muriera en 1179 teniendo 70 años este es quien describe Villena como uno de los distritos de Murcia y no como la capital de uno de los distritos de Murcia porque eso de la capital no aparece nunca dice uno de los distritos no dice capital ni cabeta no dice nunca nada es que he visto traducciones en ese sentido lo interesante aquí es que este Ibn al-Abba estuvo en Villena que es el que conocería al que he mencionado anteriormente lo escribiría en su obra su obra pasó a su hijo Muhammad y Muhammad fue el que le dio la nota a ese Ibn al-Abba que es el que habla de Villena es decir hay esa cadera también tenemos otra cita en un tal Ibn Sajda Sala en su libro El don del imamato donde dice narrar el regreso del califa al-Muha de Usus I de la campaña de Huete y narra el recorrido que hizo en la mañana del sábado 12 de agosto del 1172 partió de Jatiba y acampó en sus cercanías tomando a los soldados en consideración para que descansara luego continuó durante todo el domingo del día 20 o el 12 de agosto del 1172 y se hospedó en el castillo de Villena prosiguió la marcha el lunes acampando en el castillo de Aspe así marchó el martes acampó en el castillo de Elche y luego el miércoles prosiguió y acampó en el castillo de Orihuela aquí tenemos otra cita de Villena referida a este califa hay que decir que la obra que el editor de la obra de Asala no escribe Villena escribe Villena vale es decir lo vocaliza con una U vale habría que ver qué es lo que hay escrito yo siempre digo que hay que ver este es el editor lo que nosotros consultamos pero qué es lo que escribe realmente el la persona del siglo 12 o del siglo 13 vale cómo lo escribe yo creo que es una mala escritura por parte del editor porque en la carta se ve de página Villena lo escribe bien así se llama hoy este lugar se llama Villena lo pone en el punto 2 pero luego si miramos un poco abajo Is lo pone como H y luego Orihuela lo escribe Orihuela y Alicante lo escribe Ilicante es decir no estaba muy acertado con la toponimia española del editor de esta obra pero claro Ibn al-Jatid en el siglo 14 cuando escribe su hijata Fiyahbar Garnata información sobre las notitas de Granada escribe Villena también es decir que el topónimo existía en la península lo que pasa es que se refiere a otra ciudad que está al norte pero una una alquería al norte de Granada que es actualmente Pulianas ¿vale? Confundiría seguramente la escritura pero el anterior sí que se refiere a Villena pero puso seguramente Pulianas porque le sonaba más a él la vocalización con U y no con I todas estas menciones que son pocas la verdad son muy poquitas pero son clarificadoras pues describen en cierta medida lo que los autores tienen el concepto de esta ciudad conforme a sus propios cánones de lo que es esta entidad local ¿no? quiero decir con esto por ejemplo que en ningún momento aluden a Villena como una adaya es decir una aldea o una finca tampoco lo aluden como alcaria como una alquería como hasta aluden en otras ciudades tenemos tres menciones una es Hisen ¿vale? otra es Amar ahora dije lo que significa y otra es Marina la primera de Hisen hay que tener en cuenta que este término designa una posición de altura con un hábitat disperso o a veces concentrado en un rabal un rabal ¿vale? un arrabal dotado de un territorio rico que lo nutre bien protegido sin que esto signifique la presencia de estructuras defensivas edificadas a esto creo que las prospecciones arqueológicas que se han llevado a cabo sí que comentan que sí la fortaleza de Sagrada Tierra estaba pero que en cuanto a murallas se han descubierto en esa época se han descubierto un trocito pero no hay indicios claro de que estuviera totalmente amurallada en estos primeros años ¿no? y así lo dice el término Hisen ¿vale? se trata sin lugar a duda del término más empleado para designar estructuras defensivas en Al-Ándalus su uso siguió a lo largo de la historia de Al-Ándalus pero cambió su significado es la manifestación del término encastellamiento que había empezado antes de la conquista en el 711 y continuó durante el Emirato el Hisen Refugio en manos de la población indígena que luego pasó a designar una fortificación ya estatal el segundo de los términos que aparece es Amal dicen Amal mi Murcia o mi Amal Murcia es decir Amal es en singular y mi Amal es en plural en este caso tal como apunta Carmona este término en su acepción geográfico administrativa designó también algo así como lo que hoy se ejecuta en nombre en España de partido judicial que en las traducciones lo estamos leyendo y se traduce como distrito directamente un sistema un sistema que debió guardar probablemente una analogía con el vigen de Marruecos hasta la época colonial allí al frente de cada uno de estos distritos de hecho se le llamaba Amalatos de Amal lo llamaría los africanistas españoles al principio siglo había un cadí un juez ¿vale? propuesto por el juez de la capital en este caso Murcia este juez a su vez podía nombrar el que designara aquí podía a su vez nombrar otros jueces de paz lo que nosotros conocemos como jueces de paz esa traducción literal de la expresión Mina Amal Murcia de uno de los distritos de Murcia parece evidente que aquí no está indicando sólo que Villena pertenecía a Murcia sino que estaba formando parte de lo que era que sí que sería como una capital de distrito de ahí lo que apunto que hay algún traductor que cuando traduce esa frase le ha añadido lo de una capital de los distritos de Murcia cuando en realidad no pone el término capital en ningún sitio vuelvo a incidir en la idea de Masolidinta que es la que estaba poniendo sus ideas de que los términos hay que ubicarlos en su contexto coetario en su momento en el que están escritos y no con el significado que los traductores pues actualmente les damos claro cuando damos traductores ponemos distrito tendríamos que hacer miles de notas de a pie de página para explicar que ese concepto tendría otra significación y eso pues lógicamente pues no no se hace hay que recordar por ejemplo que los feluses de conquista del siglo octavo que hemos visto anteriormente que ponía fequit España pero también ponía Al-Ándalus el mismo término ¿vale? todo Al-Ándalus estaba considerando en ese momento ese distrito jurídico de Damasco porque de Damasco era el que luego impondría esos cadíes o esos personajes que tal pero en ese momento estaba considerado toda Al-Ándalus no estaba todavía particionado tendremos ahí esa concepción diferente tanto en un siglo como en otro y por último la mención como marina es decir ciudad y aquí apunto estamos que estamos celebrando en el aniversario estamos celebrando el 500 aniversario bueno 400 tal bueno pues antes que Carlos V esta ciudad ya era considerada ciudad es decir que mucho antes ya estaba ya podemos decir incluso unos siglos antes es una pues una tontería ¿no? pero bueno lo que indica bueno que en principio tendría ese carácter administrativo y una población superiores a los de una simple caria o alquería y también superiores a los de un carísel o fortaleza es decir ya cuando se menciona como marina ya es una entidad más mayor a lo de las otras menciones también se sabe bueno que conservaron en esta categoría de marina o de ciudad algunas poblaciones que también tenían este título con anterioridad a la conquista musulmana a pesar de que en realidad debieron de quedar reducidas a meros caseríos como por ejemplo Minatera o incluso Cartagena que no parece despegar como población como tal hasta el siglo XII Villena pertenecía a un territorio del primer tercio del siglo XII del siglo XIII disponía en palabras de López Serrano de una tupida de poblamiento muy antiguo y consolidado además de un alto grado de bienestar y agendor económico el siglo XIII que es a partir del que más se menciona ya Villena sufre además y sigo citando López un aumento demográfico que conoció al mismo tiempo un reforzamiento de las redes de castillos y fortalezas de las vías de comunicación en el Ejecumía Sevilla y Murcia con Tortosa camino principal que pasaba por Sagunto Valencia Alcilla o Teniente Villena en la Eche y Murcia con un importante núcleo poblacional en el entorno de esta vía de comunicación esta es una opinión también mantenida por diferentes especialistas desde Codera Epalza Rubiera Charmeta de hecho la revista Rubiera afirma que no habría que considerar este territorio como seco como se lo había considerado hay algunos que eran considerados que era seco desértico y deshabitado a partir de la desaparición de esas poblaciones visigodas la despoblación de esta comarca en realidad no debió de producirse hasta después de la región mudéjar en 1264 que creo que hablará Calefugo hablará creo que un poquito de esto uno de los ponentes que va a participar a partir de la cual está documentado por ejemplo que Askin o Belga también monoga pues quedaron reducidos a simples alquerías ubicadas en otro lado también las incursiones granadinas de 1304 cuando el nuevo emir de Granada Muhammad III llegó a Nazarí cambió su alianza con Jaime II de Aragón por la de Castilla el profesor también Robert Barnes afirma que este territorio no presentó continuidad ni discontinuidad absoluta sino transición transformación adaptación y aprovecho para recordar que la semana que viene el 17-17-18 de febrero en Albacete se va a celebrar un simposio por el CSIC y por el Instituto de Estudios albacetenses sobre la ceja de secano de la Andaluz poblamiento y economía campesina que van a tratar un poquito sobre parte de esto que me parece muy interesante en ese sentido en cuanto a las referencias ya no de Villena sino de villaneros o de villeneros bueno pues ya José María Soler nos adelantó unas cuantas personas tenemos un tal Caetabtón Berbera Mercader quien por su razón de profesión pues tenía necesidad de recorrer en diferentes lugares de Castilla para lo que solicitó al consejo de la ciudad pues un testimonio de su calidad de vecino que no le fue negado también recuperó el nombre de un tal Ahmed Alviyeni yo pongo entre paréntesis un Hamid Alviyeni en árabe en referencia a uno de los integrantes de los síndicos y procuradores de la aljama de Moros de la huerta y de la reval de Elche que concurrieron a una asamblea entre cristianos y musulmanes en 1399 para establecer una concoria que evitara pues muertes y bueno y cautiverios entre los Duhmando y el Rotón más tarde ya en una época alejada del medievo y en pleno proceso de expulsión de los moriscos del Jairo Valencia tenemos también noticias de otras tres personas que ya estudiaría Juan Bautista Miral que las tengo como recuerdo de un tal Juan López que era morisco valenciano residente de la ciudad de Villena tenía 66 años una tal María mujer de Joan Bota morisco de Finestrat de 34 años que era esclava de Bartolomé Llobregat vecino de Villena y una tal María Sorac de 28 años y natural de planes también esclava de un tal Hernando Benina vecino de Villena el profesor Lirola de la Universidad de Almería además se pregunta entre la relación entre Villena y Oanes en Almería porque hasta en el siglo XVIII todavía se documenta el apellido castellanizado de Villani de Villena se localiza pues a un tal alfarero un tal Manuel Villena en esa época en el siglo XVIII otro originario de familia procedente de Villena es un Hulema y Cadí al que se le ubica en Almería citado por el historiador al-Subruti ya en el siglo XV un historiador egipcio y se trata de un tal Abu Abdallah Muhammad y lo pone como el Villanero lo nombra así como el Villanero este hombre en verdad nació en Almería ciudad donde también falleció en 1363 seguramente por un rebrote de peste que sucedió en esas fechas su familia era originaria de Villena siendo su abuelo Jafar quien se trasladara a Almería en el 1275 con su hijo Muhammad el padre de este Villanero de su padre se sabe que fue Cadí en diferentes lugares de Málaga así como un sustituto de Cadíes en Almería y también en Vélez y en Cantoria falleció en el 1335 y su hijo este al-Villani o al-Villanero o este abu Abdallah Muhammad estudió con diversos maestros entre ellos su padre y también un tal Abu Barakat al-Balafigi que era el Cadí principal de Almería en aquella época de su profesión se sabe que sustituyó al-Balafigi como Cadí en algunos lugares almerienses era experto en lectura crónica en gramática árabe además de juez cadí poeta y secretario se le conoce como escritor de poesía clásica árabe además de un género que se llama Urjusa que es un género de poemas mnemotécnicos para tener en este caso teología dogmática y gramática árabe son sus dos urjusas además a mediados del siglo XIV escribió un tratado titulado Reforma de la Intención acerca del curso de la peste en el que se proponía la necesidad de confinar a todo el mundo para evitar la propagación de la peste negra hay que recordar que a mediados del siglo XIV pues hay una epidemia de peste en toda la península ya Ibn al-Hatib y otro almeriense Ibn al-Hatima hablan en sus tratados sobre este suceso Ibn al-Hatima incluso tiene cuatro obras dedicadas a la peste en este caso este manuscrito ha sido de este tratado de la peste ha sido recientemente estoy hablando de antes de ayer tres años cuatro años ha sido descubierto en la biblioteca de Alasar en Egipto por eso es lo que he comentado al principio que hasta que no se empiecen a descubrir esos documentos que están en archivos del norte de África pues la historia va a seguir al día a día conforme se vaya descubriendo aquí tenemos la portada del manuscrito de Aldiriani estudiado por el profesor de la Universidad de Almería este ejemplar que con toda probabilidad por lo que he leído solamente aquí la portada no sea la original sino una copia de la original o una copia de una copia de la original no se sabe todavía ¿vale? pero sí que es cierto que no es el original porque saluda al autor el millenero ahí lo tenemos pero acto seguido dice Rasmagualda que es Dios tenga piedad de una ejaculatoria que eso no se emplea con personas parecidas por lo tanto el copista es el que ya está diciendo que este libro lógicamente no es el original otro personaje que ya me han mencionado antes pero que hay que traerlo aquí como ciudadano de Villena pues es Abu Atala Muhammad Ibn Hassan es el que aparece citado por Ibn Al-Abar ¿vale? a través de este Muhammad y de este Ibn Ayad era de Jair pero era vivida a Villena por lo tanto es de Villena creo yo en ese sentido ¿no? a esta lista de menciones de Villena y de Villeneros pues hay que añadir uno más que no ha aparecido ustedes se aparece en el diccionario biográfico andalusí de Ibn Abdel Mali al-Marracusi el historiador del siglo XIII citando a un ulema de probablemente de la ciudad porque no especifica que sea de otro sitio a un tal Abu Ram Sa'id Ibn Muhammad al-Qalbi Villenero lo pone así quien narrara en alguna de sus obras que no se ha perdido o todavía no se ha encontrado no se ha abertido todavía de un tal Abu Zakari al-Qasar de momento no podemos decir nada más de él sí que hay que decir que hay que llevar cuidado con los villeneros con los villiani porque hay una ciudad una marquería en Italia que se llama Villiani ¿vale? y también tiene el mismo gentilicio y entonces cuando buscas sobre villeneros pues te podrán aparecer los de aquí o te podrán aparecer de Tidal siguiendo con la escritura en árabe que tenga relación con Villena otro testimonio ya lingüístico que tenemos que ya son los gestos lingüísticos nos lo ofrece el castillo de la Atalaya en las subidas por las escaleras no me refiero a la fortaleza de Villena bueno porque sea un libro abierto como lo sea la Alhambra y mucho menos la Alhambra es un libro abierto me parece fabuloso un libro que ha sacado ¿cómo se llama? se me ha ido de la cabeza me saldrá después bueno tiene un libro maravilloso de cómo la Alhambra es un libro o sea puedes leer la Alhambra pero si quieres recordar que hay al menos 11 incisiones en árabe en lengua árabe son unos incisos epigráficos que se presentan descontextualizados y en ninguno de ellos aparecen nombres propios se limitan en su mayoría a lo que es la Basmala ¿vale? a lo que es la fórmula de invocación de los musulmanes es el principio de su padre nuestro es el principio de la primera zona del Corán ¿no? en el nombre de Dios se dice o la Shahada que es no hay más Dios que Dios y Muhammad de su profeta la Shahada es uno de los cinco pirateristas de testimonio de fe y también el Taslim que es cuando está rezando se dice el saludo típico Asalamu Aleikum cuando está rezando y están terminando Asalamu Aleikum y Asalamu Aleikum diferentes pues eso también aparece en el saludo estas estas inscripciones bueno pues tienen un carácter exclusivamente religioso se podría aventurar la hipótesis pues que son inscripciones con un fuerte carácter profiláctico o de protección de hecho la Pásmara se utiliza en jarrones en epigrafía para proteger el contenido de ese continente de los yin o de los espíritus para que lo contaminen ese tipo de cosas es decir se utiliza también como en los amuletos y este tipo de cosas además muy acorde con la espiritualidad dada en un enclave defensivo como la Villena en el siglo XIII sobre todo en la época de la conquista cristiana es una hipótesis que puede quedar ahí otro ejemplo epigráfico que traigo es una pieza encontrada en el castillo de Salvatierra con una inscripción en epigrafía que reza al mulch lindar traducción es la soberanía pertenece a Dios esta leyenda es un motivo clásico tanto en la cerámica omeya en verde manganeso del siglo X como en la taifal de la centuria siguiente y también la leamos estampillada y es grafiada en la cerámica de los siglos XII y XIII es un tema religioso de reminiscencias coránicas que sirve como invocación y reconocimiento de la sumisión Islam significa sumisión a Dios y como acatamiento también del poder temporal islámico legítimamente constituido en cada momento por ello no es de extrañar que no solo la haremos en las cerámicas sino también en la heráldica de hecho es el lema de los almohades 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 ¿vale? en la heráldica almohades como lo muestran también numerosas banderas que aparecen pintadas en las cáldicas de Alfonso X el sábio o sea aparecen recogidas tanto muy bien es decir almohades y luego también garabateadas sin decir nada pero haciendo referencia a esto y bueno para ir finalizando porque yo no sé pues bueno me gustaría acabar que no toda la herencia que tenemos musulmán o árabe en la zona la encontramos en los textos documentales o en los textos materiales sino que también en una parte de nuestro entorno y lo podemos escuchar de nuestras bocas como son los topónimos o los nombres del lugar no hay muchos es cierto pero todavía existen y no me refiero a los evidentes de Atalaya que viene de la Arabia Atalaya o Rambla mira también del árabe Rambla de arena o corrimiento de arena Raval también viene del árabe me refiero a otros por ejemplo tenemos al suroeste de Villena entre el terno del castellar y el del dellinque tenemos una zona conocida como el faricejo palabra que procede del vocablo árabe andalusí Asahís con luego una terminación Ejo vale que eso ya han castellanizado digamos el término árabe ¿qué significa Asahís? significa balsa estanque charco incluso alberca lagal que también incluso allí se sitúan que se sitúan allí los pozos del zaricejo ¿no? de donde la sociedad esto ya lo cito de José María Soler la sociedad carnal de la huerta de Alicante adquirió el derecho a la propiedad de 150 litros por segundo en los pozos del zaricejo ravivando así la antigua tradición de utilizar las aguas villanenses para el riego de los pueblos situados en la cuenca baja de Vinalopó aunque no las remanentes las que estuvieran superficiales de los siglos medios anteriores sino las extraídas ya de su suelo por medios mecánicos existen variantes escritas y fonéticas de este éximo por ejemplo en Murcia lo ha estudiado por ejemplo Robert Pogrington en Zahiche Corominas también lo explica en su obra con Zafarache y también posiblemente la localidad extremeña de Jalaicejo el segundo topónimo lo encontramos también al sur de Villena en el paraje conocido como la Jajal eso es un error dime el paraje se denomina realmente Arraal con h intercalada eso es un error que se cometió en el catastro de 1992 porque se tomó la fonética me da igual quiero decir me da igual que lleve un H que lleve un H y no la tiene quiero decir me da igual en la escritura del propietario en los años 50 o antes el siguiente se paraje y volvina Arraal con las de la política del Villenero es la Rahal la Rahal y es que ahora ves Rahal vale es que la escritura actual del término ya con una J o sea una H en Valenciano el término en árabe en árabe es Rahal en Valenciano ha dado Rafal con F es decir da igual que sea con H con J o con en lo que es el mapa topográfico del Instituto de Topografía lo ha recogido como Rahal en ese sentido vale yo lo tomo de ley a mi lo que me interesa no es tanto el étimo ahora como está escrito sino que la cadena de transmisión alude al étimo árabe Rahal que es bueno pues Majada o Ato para Granado zona de de Granados la RAE también lo atestigua así es decir además te lo dice que viene del árabe hispánico Rahal Majada lea este también del árabe clásico Rahal punto de acampada también vale incluso María Jesús que era la catedrática de los árabes en Alicante habla así la función de los Rafales y aquí te lo coge porque está hablando de su libro se llama Rahal Rahales Rahales es decir con H y con H y con F como Rediles de ganado viene confirmado por su ubicación en terrenos de secano o también zona montañosa la transformación de un Rafal Rahal Rahal Redil en una cabaña de pastores y de ahí en una casa o varias de tipo rural viene dada por la lógica y se encuentra también en la evolución semántica de otras palabras hispánicas como majada que de Redil pasó a significar también casa eso en cuanto a este a este término tenemos otro término que es la alcenera este topónimo aparece en la sierra del príncipe al oeste de Villena pero ya en términos entre Yekla y Caudete este étimo viene de Asanat que es ladera subida incluso cumbre de una montaña tenemos vocablos con esta huella en la comunidad valenciana como Ensanet en Abceneta la Ensanet y Ensenet es decir ya recogido en la forma castellana Abcenet es decir porque le metemos esa final sigo con los Alorines vocablo que también aparece referido a la zona esta de a 13 kilómetros de Villena aparece como Alorines y aparece como Alforins es decir tanto en valenciano como y procede del árabe aljurí que ha derivado en esas de hecho vamos a volver a Tajiri al pacto de Teodomío a esta cuando os he dicho la B y la F que Tajiri defiende y Rubiera también que bueno que Ibn Basan en su obra y cito a Carmona dice incluyó una larguísima carta escrita en la primera mitad del siglo XI por Ahmad Ibn Suhaith a la rey de Valencia Abdel Asif Ibn Habiamil en la que él le recordaba la promesa que se le había hecho de conceder de una finca en el reino de Tutmí explicándole la razón por la que había sido objeto de tal merced y era que el padre de Ibn Suhaith fue durante nueve años agente de Almanzor en el Levante al mismo tiempo informa de las circunstancias en que se produjo la vuelta de su padre a Córdoba tras sucese voluntario y como Almanzor no sólo no grabó con impuesto alguno las enormes ganancias que había conseguido en el cargo sino que el conceito de por vida una cantidad de trigo y de cebada para alimentar a su familia y numerosa servidumbre dichos suministros debían ser retirados se le dice de los graneros de tal sitio mi ahra fulana aquí sí que aparece fulana como de tal sitio pero ese ahra alude a los juri o graneros situados en los alorines y de ahí que Tahiri defienda que fulana no sea tanto fulana sino villena porque sí que es verdad que había unos graneros estatales en esta zona de ahí es donde se mantiene o quieren defender que villena es una de las partes del tratado de Teogomiro también la profesora Rubira Mata pues es partidaria de esta teoría ¿no? y finalmente el barranco de Almeda allí donde encontramos un arabismo referente a un accidente holográfico igual que en Asenet ¿vale? que significa viene de Almaida Almaida que significa mesa llana aplicada a cerros que nosotros llamamos muelas la muela de no sé qué ellos llamaban Almaida y se ha quedado como topónimo castellanizado como almeras hay unas cuantas en Jekra y otra aquí tenemos esta es la de Marranco de Almeida y bueno yo creo que con esto es todo y nos vamos a a cerrar yo creo que Antonio nos puede dar como 10 charlas más sobre Villena pero condensando en una hora como le pedimos pues creo que ha sido bastante productivo los invito ahora a continuación porque inmediatamente salimos hacia la cafetería de la Casa de Cultura donde la bodega si no me equivoco Sierra Salinas nos va a hacer una carta de su vino e inmediatamente después haremos el acto de inauguración de la exposición de Playmobil os invito a todos que nos acompañéis y sigamos en la ciudad gracias y sigamos y sigamos y sigamos y sigamos Gracias por ver el video.